El presidente Leónal Fernández y el pleno de la Junta Central Electoral, quienes pasaron revista al proceso electoral en un encuentro en el Palacio Nacional. Flor Ángel Grullón está en directo desde el Palacio Nacional y nos cuenta lo que allí acontece. Gracias, buenas noches. Justo a una hora y quince minutos estuvieron los miembros de la Junta en el despacho del presidente. En el encuentro participaron todos los integrantes del organismo de comicios. Roberto Rosario, Rosario Graciano, José Ángel Aquino, Edio Olivares y César Francisco Félix. Se trató de una visita que siempre realizan los miembros de la Junta al presidente de turno previo a los comicios. El gobernante se puso al tanto de la marcha del proceso electoral. Fue una reunión que se circuncribió a ese protocolo necesario que debe ser llenado por la Junta Central Electoral en cada proceso electoral. Marcelo, ¿qué hace falta en el proceso? ¿Qué falta ya para que todo esté listo? Esencialmente que todos los dominicanos vayan a votar. ¿Están preparados? ¿Hay un problema ya? Entre las informaciones que le dimos al presidente de la República está que precisamente la Junta Central Electoral, sus cinco integrantes que encontramos aquí, y todo el empleo variado y la empleo manía de la Junta Central Electoral han cumplido fielmente con los deberes puestos a nuestro cargo y hemos creado las condiciones necesarias para que el 20 del mes que viene se lleve a cabo una jornada cívica ejemplar del mes de mayo, para que este domingo los ciudadanos dominicanos puedan hacer lo que siempre hacen, ir a votar en paz. Según Rosario, los recursos económicos han fluido conforme a lo pautado. Además, reiteró que los dominicanos conocerán a tempranas horas de la noche los resultados electorales del próximo 20 de mayo. Esto desde el Palacio Nacional, volvemos contigo.